Ok se inicio el reto con los niños, ahora en este momento vamos a hacer un pedacito ahí Bueno y tenemos aquí a William, él fue uno de los que estuvo ahí con los regalos y todo Entonces he tenido unas palabras ahí también digamos Don William Don o solo William para no sé cómo le guste Bueno como sea verdad mi nombre es William y a todos algunos me conocen de los que han visto Yo, Chapina otra vez estuve con ellos verdad, estoy aquí otra vez con ellos para compartir Estamos pasando un momento bonito con los niños verdad, agradezco a aquellas personas verdad que también aportaron de una a otra manera verdad, como a Jorge Yoke, a Chivo, a Panchito que también que ve vídeos que es mexicano verdad pero es un amigo mío, entre otras personas verdad que no daría tiempo para nombrar a todos pero se los agradezco mucho verdad y estamos muy contentos vean cómo estamos pasando, si ustedes ven que no es una cantidad grande es porque no solamente lo vamos a hacer aquí sino que lo vamos a hacer en Zacapa, en diferentes Si, si para que todos tengan un toque, para que todos verdad, muchos niños puedan poder disfrutar de ciertos regalitos, no podemos cubrir tanto Si, si es cierto, tiene razón, así que le agradezco a Vídeo Chapin verdad por el privilegio de estar con ustedes, para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes Gracias, y a los que me siguen ahí verdad en mi canal, yo soy Willy pues lo agradezco también, si desea ver mis vídeos también puede buscarme ahí como yo soy Willy ¿También va a tener vídeos de esto? ¿Cómo? ¿Va a tener vídeos de esto? Si, después de esto voy a dar un vídeo y yo lo voy a subir a mi canal, así que gracias a todos por el apoyo que me han dado aquí porque ustedes nos ayudaron a poder tener listo todo verdad? Si, exacto Con nuestros bienes, todo usted ya preparado, así que gracias a todos y vean los vídeos Chapin, no dejen de verlos, comenten, den like y otra cosa, no se salten los anuncios, colaboren con Es un canal muy bonito que a mí me gusta Muchas gracias, bueno entonces fueron las palabras de William y ahí al fondo pues tenemos a los niños compitiendo, vamos a ver quién falla ¿Por qué están compitiendo? Por un juego de juguetes ¿Cómo se llama? De juguetes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Otra vez? 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 y la ganadora la ganadora Dania bueno tenemos aquí seguimos con los retos quienes quieren más regalos quiero escuchar a los niños no tenemos niños aquí bien bueno yo bien ahí están compitiendo los niños los grandes se van a hacer así como competencia los pequeños se van a entregar así nomás en la mano para que no compitan porque sería la competencia por gusto porque igual todos van a tener un regalo del mismo tamaño digamos en cambio los más grandes si van a ser los que los que si se van a como en una competencia para que más fibroso, más chispudo se va a ganar otra vez, otra vez no hay que ganar la SIA no hay que ganar la SIA no hay que ganar la SIA no, no, no no va a ganar el 20 de la SIA pero que aplausos vamos a ganar la SIA no, 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 no no, no, no Vamos, aplaudiendo, aplaudiendo. Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Uno, 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 dos. Y que él diga, ya, ven, ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, ya. Un aplauso, por favor. No, dale algo más grandecito, Jackie. Él participó. No, hombre, no al Willy, sino al Patrojito. Es que le diste muy chiquitito. Dale otro, ajá. Un muñequito o algo así, algo más grandecito. Ajá, el policía. No, lo que pasa es que todavía falta. Ajá. Sí, en cambio los que participaron sí también tienen que tener un poquito algo así, va. O si querés, hacerle cambio con el policía, Willy. No querés, policía. Una onda. Va, déjalo ahí, agarré una onda. ¿Para qué querés la onda? Sí, ya, me pongo a... ¿Para matar pollo? ¿Él dijo? Sí, sí, está bien. ¿Vale? Déjame la otra yo. Sí, yo la onda. Vamos a ver. La onda. Ajá. Sí. Ya ves que te dije, ¿quién no quiere una onda con el Patrojito? Por eso, yo le dije, Maynard, si se vamos a llevar para que se rompa así. Y yo le dije, sí, lo mando. Una hija así tiraba la onda. Como que le tiraba ahí. ¿Cómo se va para allá? Así lo hacía ella también. Dos niñas y dos niños. Así como la chica del grupo no ha participado. Veníte niña a participar. ¿No te había participado? Ya. Porque los regalos, todo es para que... ¿Cómo se llama? Un regalo para cada niño. Ajá. Para las niñas que no han participado. Veníte niña a participar. No, dos niños, porque son dos niñas. Dos niños y dos niñas. Dos niños los que no han participado. Dos niñas que no han participado. Bueno, vamos a ver qué dinámica tienen preparado aquí los compañeros. Yo la verdad no sé mucho porque estoy algo alejadito. Pero ellos están ahí discutiendo, hablando, comunicándose. Qué reto, qué dinámica le van a poner. ¡Ah, ya escucharon! Estaban poniendo... La mancha fue en el... Bueno, hay una adivinanza. ¿Sí? ¿Se saben adivinanzas ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí saben adivinanzas? ¿Sí saben adivinanzas? Muy unido. Muy unido. Se va... Se va de la esposa y deja al marido. ¿Cuál es la respuesta? ¡El mango! ¡El mango! No, solo aquí en los cuatro. Un matrimonio muy unido. Se va de la esposa, se queda el marido. ¿No sabes? Yo sí lo dije. ¿No se recuerda? ¿No lo he escuchado? Adiviní, adiviní. ¿Cuántos pelos tiene? ¿Cuántos pelos tiene? Otra adivinanza, otra, otra, otra. Mire, pe, donde son adivinanzas, pueden preguntar a la mejor en general. ¿Alguien se sabe de la adivinanza? No. No, alguna adivinanza que le hagamos a él. Que ayuden a él también. Que ayuden a la gama. ¿A quién trabaja de mano? ¿A quién trabaja de mano? Desengarapita, cumpulizado, digan. Mucha, ni el botas lo dice bien. Cada vez lo dice diferente. Volvelo a decir. Mira, ya, ya te equivocaste. El problema es que, el problema es que botas lo dice y la segunda vez que lo dice ya no lo dice. Entonces uno ya no sabe cómo. Le cambia, ¿sí es cierto? Como que le cambia una o dos letras. Le cambia una o dos letras. Jackie, decíle que cuando cuentas cuentos, pregúntale ahí. Cuando cuentas cuentos, mira cuántos cuentos cuentas. La foca, la foca loca, la foca loca, toma coca con la boca. En la roca, en la roca, la foca loca tomó coca con la boca. La foca loca, toma coca en la roca, con la boca, con la boca, la foca loca, toma coca en la roca. Tomó coca en la roca, tomó coca en la roca, con la boca, tomó coca con la boca. La roca loca, con la roca. La boca loca, la boca loca, toma coca con la boca. La boca loca, la boca loca, toma coca con la boca en la roca. La boca loca, toma coca con la boca, roca roca con la roca. La boca loca, la boca loca, toma coca con la roca. La boca loca, la boca loca, toma coca con la roca. La boca loca, la boca loca, toma coca con la roca. Enrique, vamos a Enrique. Un aplauso Enrique. Ah, la nena, ¿cómo te llamas? Hey. Hey. Bueno, nos vemos en el siguiente video, adiós.